Y los años en la cadena se hace el viento Mirando donde progresaste esta vez Todo el juicio se ha creado Los años de troma de cruces de esto Todo lo va a hacer, todo lo pude lastimar En la escena fue de dos años en la canula Cinco de encena se hace el viento Con esto se hace el viento Llevo de la celda Tr Estás de buena gracia, que estás llorando a ti Contás en la chua ¿Dónde se puse, en la turina? No te sientes, en la salud En el precipicio os bailarán los muros Y los ángeles que nos crucian a los pobres Y en los baños de ti Eras las guerras más lindas que miran las vecinas Seguimos para vacarnosVRar a los pobres T Donc disciples os bailarán los tiempos Y los ángeles que nos crucian a los pobres Nos vemos en el próximo dia La hacía attachments L Roya Lo es poco12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!